Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja el final Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés no hay que jugar Por una cabeza mentejón de un día De aquella burlona y coqueta mujer Que al jurar mintiendo el amor que iba fingiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir cuantos desengaños Con la cabeza Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me diera el pasar Su labio de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza toda la locura Por una cabeza toda la locura